Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba Es un alejo pa' que siempre estés alante, un poquito de amenazazón y rumba Es un pasito que te voy a enseñar, un menejito que sé que te gustará Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará Se baila así, se goza más 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 Se baila así, ay que ritmo sabroso Se goza más, este ritmo yo lo gozo Se baila así, tú quieres palachar Se goza más, oye ponte a bailar Se baila así, el ritmo de Puerto Rico Se goza más, es el que me gusta más Se baila así, de aquí para allá Se goza más, de allá para acá Se puede vacilar, es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical Y que se puede vacilar Es que mi sueño es tropical